Ahora, abre tu corazón, este es el momento donde el cielo se une con la tierra Este es el momento donde Jesús va a ese rincón donde tú tienes escondido Que no quieres que nadie toque, ahora es donde Jesús va a esa herida Ahora es donde Jesús va a ese recuerdo que cuando llega a tu mente provoca tanto sufrimiento en tu vida Ese es el momento donde Jesús va a cruzar por tu lado Donde tú le puedes tener tan cerca que hasta lo vas a poder tocar Pídele a Jesús que llene tu corazón con su paz Tu corazón con su presencia Ahí va el Rey de Reyes Míralo a Él Que tus ojos los contemple Y que tus labios lo adoren Dile a Jesús Lléname de paz Jesús Lléname de paz Lléname de ti En mi vida Haces falta Jesús Jesús Sal a su encuentro Jesús Jesús Dile conmigo Lléname de paz Lléname de paz Lléname de paz Lléname de ti 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 En mi vida Lléname de ti Haces falta Jesús, Jesús Se me agotan las fuerzas Siento que no puedo más Voy perdiendo la esperanza Creo desmayar Estoy hambriento y tengo frío Tengo el corazón vacío Diría Jesús que te llena de paz Lléname de paz Lléname de ti En mi vida Haces falta Jesús Jesús Levanta tus manos y mira al Rey de Reyes Mira a Jesús paseándose delante de ti El Señor conoce tu necesidad ¿O acaso crees que Dios no sabe tantas veces que has tenido que llorar? Tantas veces que has dicho Señor ya no puedo más Tantas veces que has pedido un milagro en tu vida y no lo has visto realizar Ahí está Jesús en tu presencia Díselo a Él Dile a Él que es lo que quieres para tu vida Y el Señor te va a bendecir Porque lo dice en su palabra Un corazón quebrantado y humillado Y el Señor no lo desprecia Ahí está el Dios El Rey de Reyes El Señor es el Señor de señores Que ha venido para estar contigo en esta noche Levanta tus manos para Él Míralo a Él Contempla su presencia Y comienza a pedir lo que tú quieras en tu vida Porque Él es un Dios generoso Es mi Dios de milagros Es mi Dios de milagros Se está paseado en este lugar El Dios de milagros Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el Dios de milagros Levanta tus brazos para Él Contempla su misericordia Contempla su bondad Contempla su misericordia Él es el Dios de milagros Tú eres 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 el Dios de milagros Díselo a Él Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Díselo a él Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Aquí es el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Díselo a Él Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Díselo a Él Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Levanta tu voz y díselo conmigo Tú eres el Dios de milagros 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 Aquí está el Rey Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros De milagros Levanta tus manos para el Rey Y comienza a danzar para el Aquí hay un Dios de milagros Tú eres el Dios de milagros El Dios de milagros Díselo a Él Tú eres el Dios de milagros 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 Tú eres el Dios de milagros